Él no lo tomó con humor, no le causó gracia, sobre todo más allá de que lo mandaron, digamos, a atacar, entre comillas, en sus redes, todo el tema de justamente las palabras de Toto a partir de un texto, un diálogo que había tenido Pepe en la tele con Susana, con Mirta. Lo que Pepe dice es, ellos sabían perfecto todo el texto, no es que improvisaron porque dicen, viste que no fue con intención, Pepe dice fue con intención, por eso va a juicio. Pero bueno, vamos a escuchar lo que había pedido Pepe en un principio, las disculpas de Tomás Toto Kirchner. A ver qué dijo. Te estuvo dando vueltas mi clip, que es el clip que yo me estoy riendo cuando estoy narrando una atrocidad, que eso es cierto y se banaliza automáticamente, más allá de que esté descontextualizado o se edite en un momento, no importa, yo me estoy riendo y estoy contando algo terrible y eso es lo que se ve, que no fue mi intención, por supuesto. Y para el que no lo sabe, que es acá cuando me revolvió un poco las entrañas estos últimos días, yo tengo dos abusos encima en mi vida. Real, esto es real. Para el que no lo sabe, y no quiero desviar el foco ni en pedo, es simplemente para aclarar que yo jamás faltaría respeto a una historia semejante, pero no quiero desviar el foco, pero sí inevitablemente todos los comentarios horribles, de gente que no sabe que está todo bien porque el clip y las disculpas mías las quiero hacer concretas porque pido perdón. Te pido perdón, Pepe, y pido perdón por haber banalizado una historia que en realidad yo me estoy riendo del remate, que el remate es el famoso clip de Calle o Pepe que estuvo en TVR Mendita hace 15 años en la televisión y todos los conocemos, básicamente el Calle o Pepe. ¿Dónde está mi error que asumo en estar riéndome y no darme cuenta de lo que estaba diciendo y no darme cuenta tampoco de las consecuencias que las recibí a las trompadas? Y está bien, tiene sentido que haya recibido a las trompadas de parte de las redes y de parte de un montón de periodistas y de parte de Pepe mismo porque es un espanto el clip, por supuesto que sí. Por eso pido perdón, fui un estúpido que no se dio cuenta en aquel momento, fue una completa desinteligencia de mi parte, me quería pedir perdón públicamente a Pepe, por supuesto. Y también se estuvo hablando de que el stream suele tener este tipo de bajada de líneas humorísticas, no es cierto, fue un pelotudo que se equivocó y fui yo. O sea, no hay una bajada de línea del stream que dice, bueno, ahora ríanse de esto, para nada. Y además el enfoque no era por ahí, nunca fue por ahí y jamás va a ser por ahí la humorada. Pero bueno, se descontextualizó todo, más allá de eso quería pedir disculpas porque me equivoqué. Bueno, muy sincera, ¿no? Sincera la disculpa de todos y fue lo que primero pidió Pepe. Pero no las aceptó, ¿no? No, a Pepe lo primero que pidió son las disculpas, disculpas públicas, las hizo, yo creo que hay que tomarlas y está clarísimo lo que él dice. Ahora, no es verdad que no tenía que ver con la línea de programa, para mí. Porque si uno ve todo el programa, empezaron a hablar de eso con mucho tiempo, empezaron a ver la red de Pepe, empezaron a decir, póngale, orina, orina. No, porque se estaban riendo de Pepe, acá lo que está aclarando el pibe, y que Pepe tiene todo su derecho. Yo lo entiendo a Tomás. Pepe tiene todo el derecho de ofenderse porque se burlaron de él, cómo no se va a enojar una persona que se entera que les están burlando. Eso está perfecto. Lo que el pibe me parece que aclara es, no me estoy riendo de una niña abusada. Sí, por eso lo entiendo a Tomás. Me parece que ahí es donde pone el foco. Eso parecía, porque lo que pasa es que cuando él está contando, me parece que hay que separar los temas. Hay algo que es extremadamente sensible, que tiene que ver con la anécdota de Pepe Cibrián, y sobre todo para poner en contexto. Porque quizás mucha gente no se acuerda cómo sucedió o cómo surgió eso, pero tuvo que ver todo con el debate de matrimonio igualitario que se estaba dando en el Congreso de la Nación. Y en ese momento, el deseo de Pepe Cibrián de adoptar niños, de tener una familia. Pero, por la ley, supuestamente no se podía, porque dos personas del mismo sexo no podían adoptar. Entonces, en ese contexto de esa lucha, de lo que está sucediendo, él se sienta en el límite de Susana a hablar de eso. Entonces, después, obviamente, él es lorqueano y empieza a hablar y dijo, callo Pepe, contando una situación espantosa. O sea, lo que uno se pregunta, o lo que mucha gente se preguntó, es, ¿está bien hacer humor con cosas así? La verdad que los jóvenes hacen humor con todo. Yo he preguntado muchísimo sobre este tema, porque me gusta saber y me gusta escuchar, porque la verdad que creo que es así. Y escuchar todas las voces. Y la verdad que hay algo que está muy naturalizado el humor de todo, de cualquier cosa. Pero tengo la sensación que hay límites, y Tomás se dio cuenta de eso. Sí, se dieron cuenta. Se dio cuenta que está mal. Flor, si ves el extracto del debate de Pepe con Cintia Houghton, que es una diputada. Sí, ya sé quién es. Bueno, ahí está el debate. Ahí arranca el callo Pepe. Que Pepe tenía, fue en la mesa de Mirta, previo a lo de Susana. Que Pepe, la verdad que el argumento era maravilloso. Estaba piaza también en esa mesa. Y Pepe explicaba con detalle. Yo cuando veo este clip, a ver, yo creo que Tomás se nos nota sentido. Sí. A mí, la parte que, y esto lo digo con todo respeto, que él se justifique con su historia. Porque si vos te equivocás, yo sé que la historia la tenés, pero si vos te equivocás, vos pedís perdón y listo por lo que pasó. Pero justificarte con tu historia, porque a vos te... No justifica, es lo que yo siento cuando vi. Es muy doloroso. Es muy doloroso. Explica que, cómo me voy a reír. Es lo mismo que rechimuse y diga, cómo voy a ser homofóbico si soy gay. Exacto. Cómo me voy a burlar. Ampi, perdón, ¿te puedo decir algo? Pero se río. Hay un montón de gays que son recontra homofóbicos. Sí. Muchos gays. Yo, a ver, lo digo con respeto y yo sé que la historia de Tomás es durísima y no me quiero meter ahí. Pero me parece que él podría haber... O sea, que hay personas abusadas que se ríen de otros abusados. Es absurdo. No, 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 no estoy diciendo eso. No, no me descontextualices con Tomás. Pero estás poniendo ese ejemplo. Bueno, no, porque estoy hablando de Tomás... Volvieron a lo hecho. Me parece que... Como que una cosa no justifica la voz. Me parece que... Y lo dice hasta el mismo Tomás, le digo, no quiero desviar el tema. Y yo no, porque si no te pones... Pero, Pampa, si me cruzas me estás descontextualizando y no quiero decir que él... Dejalo que termine después con el abuso. A ver, termina. Para mí es súper doloroso lo que le pasa a él. Pero para mí es lo que tendría que haber hecho es decir, Pepe, te sentí dolido, perdóname. Y listo. ¿Y si lo hizo? No. Pero no poner su historia como un escudo. Es que sabes que creo que hizo pedir tanto disculpas, porque de verdad la gente también lo maltrató mucho a Tomás, que creo que agarró ese recurso, no que lo utilizó, porque es súper doloroso lo que le contó Tomás y lo pudo contar de grande y exponerlo en la tele para sacarse como esa mochila de encima, que seguramente eso será algo que él trabaje. Pero no creo que haya sido un recurso para zafar, para nada, porque es un chico que es muy educado, que siempre lo he escuchado muy bien hablar. Este fue un error. Sí, todos nos equivocamos. Y también creo que Pepe podría ser grandioso, que lo es, y tomarlas las disculpas, porque si no, ya es como un montón y todo se termina más. Chicos, por eso te digo, me parece que Pepe ya podría bajar él un cap, él, a ver, demostrando la sabiduría que él tiene, un tipo que ha vivido un montón, los años recorridos, un tipo que las pasó todas y que nadie va a dudar de su lucha, él podría dar un acto de grande. Es decir, si aparte acá en este programa él pidió que le pidan disculpas. Y yo le digo, ¿pero qué querés, que lo cuelguen en la plaza? No, que pida disculpas. Bueno, ya está. ¿Qué más pretenden que haga el pibe? Se equivocó, lo reconoció, pidió disculpas. Seguramente no lo van a volver a hacer y seguramente él y un montón de gente aprendieron. Pero también la ligó Tomás por ser la cara, la cara conocida, así como en la vida te sirve ser el hijo de Suárez, la ligó por ser quién es, porque los demás, los tres y tres del grupo, la gente no sabe quién es. Bueno, como le pasó a Enzo Fernández, todos estaban cantando y el único que cayó fue él. Pero el que hace el relato, digamos, cuando él quiere... Sí, sí, pero todos sorrieron y todos. Y te puedo decir algo, el pibe, porque off y el pibe es bueno, más allá que sea hijo de... Sí, pero por eso lo digo. Pero por eso digo, porque se agarra con el pibe y el pibe más allá, bueno, se equivocó, pero el pibe es bueno en lo que hace. Igual a mí me parece que hay algo que marca claramente la diferencia y de todo, que claramente pudo pensar lo que había sucedido, porque no es la misma nota, nosotros le hicimos la nota el martes. No, es la misma. Después de lo que estábamos haciendo en vivo, estábamos haciendo la entrevista a Pepe Cibrián y él, la verdad que en ese momento no puso contexto, dijo, él no vio la gravedad. Hoy, en estas disculpas, yo sí las no. A veces te la hace ver en afuera la gravedad, te pega un cachetazo en afuera. Pero yo la siento sentida. Quizá mucha gente piensa como Guido, porque también lo escuché, que mucha gente dice que son como una disculpa como que termina siendo a media, porque mucha gente... Hoy venía escuchando, todo el mundo está hablando de esto, porque fue el tema de la semana. Y fuimos a buscar a Pepe Cibrián y nos decía lo siguiente, mira. Pepe, ¿cómo estás? Después de estos días tan movidos. Yo estoy muy bien, como estuve muy bien cuando hablé en el Senado, me siento muy orgulloso. Me parece que hay veces que uno tiene que hablar y eso me hace sentir muy bien. Ah, te sentís mal, estás mal, no estoy nada mal. No, 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 me pareció un horror, pero eso es otra historia. Habló Toto en su programa. No fue mi intención, por supuesto. Y para el que no lo sabe, que es acá cuando me revolvió un poco las entrañas estos últimos días. Yo tengo dos abusos encima, en mi vida. Es simplemente para aclarar que yo jamás faltaría respeto a una historia semejante. Las disculpas mías las quiero hacer concretas porque pido perdón. Te pido perdón, Pepe. No te voy a agradecer más. Ya está. Con esto te alcanza. Sí, te voy a explicar, mira, a ver. Esto no puede ser intrascendente, no fue mi intención. Fue tu intención el reírte de algo sin darte cuenta, pero es un problema tuyo. Sin darme cuenta lo maté. Bueno, pero lo mataste. O sea, a mí qué me importa. Para que se hagan cargo de lo que dijeron. Que tengan huevos como lo tuvieron para reírse. Eso ya va a ser hombres. Y a estas señoritas que no paraban de reírse igual, con un celular hablando como si estuvieras hablando de la Coca-Cola. Déjame joder. No, 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 no. No es humano. Luché por la ley igualitaria para la adopción. Entonces, tomarse en pelo de esto me parece de una aberración, de no se puede tomar en cuenta. Ay, no tiene humor. Sí que tiene que haber humor. No puede ser que pase esto tan libremente. Y el streaming, mi amor, es maravilloso como el átomo. O sea, el átomo sirve para la radiación que me salvó la vida del cáncer y sirve para la bomba atómica. Entonces, el streaming, hay muy buenos streamings. Y luego hay horribles como este caso u otros. Ellos se comunicaron de la producción. Te lo promete un mensajito a este chico que no se puede que me deje un mensajito. No, lo siento mucho. No fue nuestra intención. No para de joder con no fue nuestra intención. Pero primero no necesito un mensajito de él ni de nadie porque por eso está la ley y los abogados. Que se lo expliquen los abogados. Luego a mí no me tenía que explicar nada. No le cansa un mensaje. Ya va a la justicia. ¿Pero qué me van a llamar? ¿A decirme que lo que están diciendo las tonterías no es nuestra intención? ¿Fue una broma? Yo nunca me diría esto. Yo sufrí, lo que lamento tanto lo que hayan sufrido. ¿Cómo me va a alegrar que haya sufrido este chico? Que yo ni sabía, ni me importa que sea el hijo de Suar, como no me importaría que fuese el hijo de Cibrián. ¿Qué tiene que ver? Yo creo que todas las personas nos podemos equivocar y es de muchísima grandeza pedir perdón y pedir disculpas como lo hizo Tomás en este caso. Ya lo hizo, se dio cuenta y yo la siento honesta en este caso. No las permite. Claro, Pepe no... Lo que pasa es que el humor, hay algo que pasa también porque la verdad que la juventud yo, estuve viendo, no les importa nada. Para ellas todo es humor. Me parece que hay una cosa, cuando es consensuado, cuando vos vas a ver, no sé, una obra de teatro o una persona que hace stand-up y que vos sabés qué código maneja, bueno, vos decís, yo estoy pagando, estoy eligiendo esto. Pero otra cosa, cuando estás en un medio de comunicación masivo, no masivo, me parece que indirecto o indirectamente, porque a veces te dicen, bueno, este es mi humor, el que le gusta bien, el que no, pero me parece que no es lo mismo. Pero él también tiene que aprender algo, Pepe, que es que si él, que claramente le creo en la lucha en la que está haciendo, bueno, también que cuide las palabras, che. Porque que la termine con la nena Pepe. Sí, bueno, no lo digas así. Que la termine. A mí eso me parece fuerte también. Que ya está, ya entendimos, ya fue fuerte. Viste, yo se lo maté. El primer día. Entonces, también empecemos, si no querés ser un meme, Pepe, empezá también a cambiar las palabras, porque no se puede teatralizar todo. Así como no se puede hacer humor con todo, bueno, si estás hablando de algo serio, no lo teatralices, háblalo en serio. Y no promociones la obra tuya al finalizar los móviles. No creo que sea por eso, Pampa. No, no estoy diciendo que sea eso. Yo estoy diciendo algo que a mí me hace ruido, el móvil, no por la obra. No, lo de la obra yo le pregunté porque, perdón, ahí me meto porque era un tema tan delicado que quería sacarlo, no sé, quería terminar, no quería terminar así como diciendo, no sé. Pero sí lo veo pasado, yo lo conozco, Pepe, está enojado, pero a mí tiene que bajar un poco, tiene que bajar un poco y tiene que entender que, porque es un tipo muy inteligente, Pepe. También son actores, ¿viste? Los actores también. No, 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 no pongas todo en la misma voz. Te dolió a él, te dolió, pero tenés que bajar un poco. No sé, a veces la veo muy, muy, no sé. ¿Cómo jodés con los actores? No, pero no es que jodo con los actores, es tan teatral sos para la vida. No, pero para mí, Pepe, sí. No, pero él sí, Pepe, sí. En la casa sos, sí, Pepe, sí. Pero Pepe, ¿vos sabés quién fue el padre de Pepe Sibrián? ¿José Sibrián? A ver, para mí él le tocó este tema. Y se lo dije para que no quede ahí. La madre, no es por eso, pero digo, pero se criaron en un escenario, son así, qué sé yo, él tiene esa manera de hablar. Este tema le tocó algo, una fibra íntima, porque el otro día recordó a la madre en el móvil acá y lloró y, ¿viste? Y está sacado como el otro día. Para mí algo... Ahora me van a putear a mí. ¿Sabés por qué, Tauro? Porque esta obra que está haciendo Oscar Wilde es la última obra que hizo Ana María Campoy. Claro. Él protagonizó la obra con Ana María en el año 2004 y Ana María después se murió. Sí. Entonces, esta obra para Pepe, yo lo sé, por eso es muy importante. Y justo le metió este tema de la adopción que él sufrió mucho con Santiago, con su expareja. Claro. Porque él quería adoptar. Él sentía que podía ayudar a la gente con sus posibilidades de dinero y no lo dejaron. Claro. Y esto se le mezcla todo acá. Para mí es una mezcla de todo. Pero también ayudar es aceptar el perdón de los demás. O sea, si vos lo estás pidiendo, también me parece que aceptar el perdón de los chicos que me parece que es absolutamente sincero y que no están haciendo un marketing de esto. No, y a veces necesitas tiempo igual también, ¿eh? Sí. A veces cuando te lastiman, quizás a veces necesitas guardarte y digerir y pensar y eres una persona que seguramente lo hará. Pero bueno, fue un temón para la semana porque sirve para que vos en tu casa o para cualquier persona que lo pueda estar viendo de cualquier plataforma pueda pensar. Pero aclaremos que por ahora el tema va a la justicia. Va a la justicia, sí, va a la justicia directamente. Pero así todo que la gente pueda pensar y estas cosas están sucediendo. Ahora ponemos... Ahora ponemos... Ahora ponemos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!